Ya van varias veces que vienen entrando a sacar cosas del colegio. Esta vez fue ayer a media mañana más o menos, que bueno, nosotros no nos dimos cuenta, los policías lo descubrieron que estaban cruzando cosas por el tapial, y bueno, entonces ellos fueron, las cosas las dejaron ahí en el lugar, los buscaron, pero ya ellos ya no los encontraron. Pero por suerte esta vez las cosas las hemos recuperado. ¿Qué es lo que se me han llevado? Se me han llevado cosas del baño y una mesada. Ahora, claro, ustedes no se dieron cuenta por la extensión que tiene el predio, ¿no? Sí, así exactamente, y ellos aprovechaban, en la cancha había mucha gente que había jugando un partido de fútbol, pero por la otra parte no había nadie, y casi siempre es en el día donde hacen estas cosas, ¿no? Y a la semana pasada, un alambrado que habíamos puesto en el jardín, aparte del nivel inicial, que los papás lo habrán visto, ya no existe, ya no está. También desapareció. Eso también se lo robaron. También, sí, eso fue otro día, no fue ayer, fue otro día. O sea que nosotros vamos tratando de mejorar el colegio día a día, lo mejor que podemos del edificio, pero no nos dejan. Es que están sacando cosas permanentemente. Ahora, esto llama la atención, digo que por lo general los robos o los asaltos sean de día. Sí, sí, casi siempre son de día. Casi siempre, sí, sí, sí. Y puertas, rejas, bueno, alambrado ahora, ahora están sacando las cosas del baño, una mesada. Que eso, bueno, vuelvo a repetir, gracias a Dios se pudo recuperar porque justo los policías los vieron y dejaron todo ahí tirado. ¿Eso de qué baño eran? ¿De la primaria, de la secundaria? No, no, es de acá de la casita, se llama la casita del mar, es donde los jóvenes se reencuentran los fines de semana y está bien acondicionado para ellos, así que bueno, de ahí fue. Ahora, ¿piensan tomar alguna medida? ¿Cómo se puede prevenir este tipo de situaciones dentro del predio? Y nosotros ponemos las medidas que podemos, viste, en el día, hasta nosotras mismas hacemos de seguridad, muchas veces mirando, dando vuelta por el campo, el predio es muy grande, hay seguridad también de noche, pero se va de las manos, viste, como esto es tan grande, entre ellos se avisan donde hay gente, donde no hay gente y una vez sacan cosas de un lado, otra vez de otro y así, y así estamos. La verdad que es lamentable porque sabemos que en toda la ciudad está pasando, pero a nuestro colegio se lo han agarrado totalmente con sacar cosas y cosas y cosas, y nunca nos dejan ir creciendo en el bienestar que queremos darle a nuestros alumnos. Porque los perjudicados son finalmente los chicos. Exactamente, porque todo es para ellos, todo lo que hacemos, lo mismo en la casita del mar es para los encuentros de los jóvenes de los fines de semana, en el jardín un alambrado que se puso nuevo, que nos salió bastante caro, para, bueno, por el cuidado de los niños, ya desapareció también, o sea, es interminable, no sabemos ya cómo seguir. ¿Por qué piensan que son tan reiterados los robos en este lugar? Sí, la verdad que no te lo sé decir, no sé, no sé, porque yo escucho que es en todo Villa, no solamente aquí, se ve que hay gente que, bueno, que no trabaja y se dedica a eso.